Canal 6 TV El candidato a senador de la coalición por México al Frente, Juan Cepeda, acudió a Valle de Chalco, en donde estuvo acompañado por más de 500 simpatizantes del PRD, en las inmediaciones de la avenida Tesozomoc y la avenida Alfredo del Mazo. Tenemos que dejar de lado cualquier diferencia que podamos tener y tenemos que caminar juntos en esta coalición para que Ricardo Anaya sea el presidente de la república, para que yo pueda ser senador, que Ramón pueda ser diputado federal y que gane todo el frente, ¿les parece? Entre las propuestas más destacadas que realizó el candidato Juan Cepeda, está el incremento del salario mínimo de 88 pesos a 100 pesos diarios y después aumentarlo a más de 235 pesos. Modificaciones a la reforma constitucional en la que se institucionalice su propuesta. Que vamos a impulsar la ley del salario mínimo digno, que ya no sea una comisión del gobierno, donde se reúnen los patrones, el gobierno, y son los que deciden cuánto se les va a pagar a los trabajadores. Posteriormente se realizó la inauguración de un mural referente al trabajo del obrero y el salario mínimo. En el mitin, también asistió el candidato para la diputación federal del Distrito 32, Ramón Montalvo Hernández. No hay duda, compañeras y compañeros, que en la suma de esfuerzos de todos los grupos, organizaciones y partidos, tenemos las condiciones para poder dar buenos resultados. Sin duda alguna, con esa misma confianza y seguridad, amigo Juan, yo quiero suplicarte que cuando estés en el Senado, porque así va a ser, primeramente Dios, escuches a Valle de Chalco. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.